Este canal está patrocinado por Zacatrus Bienvenidos a Freaky Guías, muy buenas a todos, hola Jota Hola, ¿qué tal? Vamos a abrir la caja de Brains Este juego de Rainer Nizia, que tiene 50 puzzles ingeniosos Por aquí Jardín Japonés, este juego que ha sacado SD Games en nuestro idioma Y que vamos a desprecintar para más cositas Y ahora lo enseñamos por el número de jugadores Que este juego es muy muy especial en ese sentido Bueno, vamos a quitar el precinto y vemos el contenido Y ya podemos darle la vuelta Bueno, si, pero antes de darle la vuelta viene aquí el número de jugadores Para mayores de 8 años, de 5 a 20 minutos y un jugador Y diréis, ¿un jugador? ¿un juego de un jugador? Sí, señores, hemos traído aquí a Freaky Guías, un juego de un jugador Y ya veréis un juego que además es un filio de un jugador Para rellenar huecos entre partidas O rellenar huecos incluso en la propia vida misma Tienes un huequecillo, pues venga, echa una partilla a Brains Bueno, pues por aquí la parte de atrás El texto de cosas de lo que trae, ¿vale? De más o menos de qué va el juego Es un juego de puzzles Que se van las setillas Sí, creado por el propio Rainer Nizia Vamos a ver el contenido, ya veréis, es un juego muy muy original Bueno, ¿qué vemos lo primero? Lo primero que vemos es, por aquí, soluciones ¿Vale? Esto de soluciones El libro de soluciones Y primeras pistas, ¿vale? Si la da vuelta, vienen primeras pistas Y luego por aquí, solucionas Soluciones Las enseñamos si quieres enseñarlas tú Sí, las enseñarás en plan rápido Pasando las páginas y... Venga ¿Veis? Las soluciones Pues vamos a poner un ejemplo Aunque no... ¡Eh! ¡Plan spoiler! Ahí está la solución Ya veréis cuando juguemos Y este de ahí Las primeras pistas Por lo derecho Y así Así lo podemos ver tranquilamente, ¿vale? Como las primeras pistas Es como aprender Cómo jugar, ¿vale? Ve enseñando... A ver si tiene todo color Ve enseñándolas ahí ¿Primeras pistas? A ver ¿Veis? Te va explicando más o menos Pues las primeras pistas De cómo jugar, ¿vale? Pues... Algunas pistillas Y demás, ¿vale? Como ayudarte un poco Para hacer estos puzzles Que ya veréis ahora Que son muy originales, ¿vale? Bueno, básicamente Vamos, un poco de ayuda Para las aventurillas Bueno... Jardín japonés Jardín japonés Aquí vienen las instrucciones, ¿vale? Que ya veis Bueno... Termina a todo color A todo color Con persatinado Y bueno, que es un juego Muy fácil de jugar Bueno, aquí vienen Pues lo que son los distintos iconos Ya veréis cómo hacen los puzzles La dificultad De 1 a 10 calentamiento 11 a 20 Jardineando 21 a 30 Terreno Peligroso 71 a 40 Solo para expertos Y 41 a 50 El desafío definitivo Eso ya es la dificultad Ultra extrema, ¿vale? Bueno, ya veis Bueno... La perseverancia es fortaleza La perseverancia es fortaleza Pistas y soluciones Bueno... ¿Qué he encontrado? Bueno, los setillas Los setillas Que son para hacer los puzzles, ¿vale? Son 7, si no me equivoco Voy a enseñar esta Sí, bueno, y las dos también Las setillas Ya veis Por eso son iguales Tienen este tori japonés Y bueno, ahí sale Vamos a ver Con mucha facilidad Además son gruesas Ya veis Bueno... Aquí el cartón, hermano Y esto de aquí Ya son los puzzles Los distintos puzzles Vale, en función de la dificultad Entonces ahí ¿Esto es un plástico? A ver, vamos a ver Sí, lo quitamos de práctica Este no se lo ponemos más, de hecho Tiene hacia arriba Vale, aquí viene pues En función de la dificultad Ya veis, por ejemplo Dificultad 1, ¿vale? Y aquí en la esquinita Vamos a verlo aquí Esta es la de distintas dificultad Esta es la dificultad 3 Fijaos que viene por detrás Este por ejemplo Por detrás dificultad 2, ¿vale? Pues va subiendo dificultad, dificultad Son un montonazo de... Son como unos tablerillos, ¿no? Sí, unos tablerillos Para ir subiendo la dificultad, ¿vale? El último Dificultad, este La dificultad 1 hasta... La dificultad 49 y 50 Hasta la 50 Aquí hay que colocar pues 6 dosetas Y bueno Básicamente estos iconos Ya veréis en el tutorial Este lo haremos en el tutorial Para que... Detalladamente Para que veáis como se juega el juego Pero básicamente Cada de estos símbolos Representa una cosa Porque tienen que pasar los caminitos Estos de aquí Cuando se vayan poniendo los caminitos Porque tienen que hacer cosas Por ejemplo, este de aquí Porque tiene que pasar por un puente Que este lo cumple Pero bueno, este de aquí No creo que son Pasar por sitios con flores Entonces... Vamos a ver Vamos a ver el reglamento Un poco de... Cada pareja de símbolos Debe estar conectada por un sendero Pues no, esto quiere decir Que este y este tienen que estar conectados por un sendero Entonces esto por ejemplo No valdría Pero esto por ejemplo Mira, acabo de encontrar la solución al primero Pues estos están conectados Y esto pasa por un puente, ¿vale? La primera doseta que he sacado Pues esa es la solución, ¿vale? Y ya está Eso es el juego Es un juego haciendo puzzles El 1 es muy fácil Pero más adelante es más difícil Bueno, ya veremos el tutorial Y por supuesto Una partida Que en este caso No vamos a jugarse ahí contra mí Sino que igual cogemos una dificultad más altilla Y lo vemos Lo intentamos hacer dentro de las dos A ver si nos paqueteamos mucho Bueno, a ver si unimos dos mentes en una Así de modo fin Bueno, esperamos que haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima Chau